Muy buenas a todos peleles, estamos en un nuevo vídeo, estamos con Pokerini, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, calabuz? Bienvenidos al nuevo Dramatic Challenge, sí Dramatic, polla, patito Benitez, reto, prohibido copiarse, cuidado, eh Solo pueden comprar un arma en todo el juego, o sea, comprar una pipa al inicio, tendrán que jugar con ella todo el game No pueden comprar el mismo arma los dos, no pueden tener las mismas bebidas que su compañero Si uno compra una, el otro no podrá, si mueren tienen que dejarse morir y comprar todo de nuevo, o sea, sin copiarse Prohibido los caramelos Hostia puta, tío, ¿ya has elegido el mapa de Sniper Insane? Sí, y dirás, porque nos van a faltar las balas y los francos tienen balas, matan muchos de una Vale, por lo que me he entrado, y si me equivoco, corrígeme, no podemos comprar el mismo arma y solo podemos comprar una Sí Y no podemos llevar las mismas bebidas, y en caso de que moramos nos tenemos que dejar morir todo el todo y no van a encarámaros Sí ¡Uy, qué suerte! Sí, que lag, al darle a la luz, qué bien Qué bien, con todo de menos lo echaba Entonces hay que meditar mucho lo de, lo de, lo de las balas, ¿eh? O sea, ¿ronda 5 ya? Sí, este era el mapa hiperbocado, no te acuerdas Ah, es verdad Por eso te he dicho que... Vale, una cosa, interpreto... Claro, pero no sabes que están saliendo qué rondas son A ver, ahora mismo, ahora mismo llevamos el mismo arma, pero... Ronda 6, sí Es la del spawn A ver, a mí no me toques los huevos, ¿sabes? Lo es No pasa nada Yo ahí te perdono, del tirón Toma Y otra cosa Vale, cuéntame, calabuz Yo no cogería armas del suelo Eh... O sea, es vacío legal No ha comentado nada Bueno, a ver... Podríamos hacerlo, sí, pero yo no lo haría Pero ¿y qué hacemos? Una tirada de caja y que sea lo que Dios quiera Una tirada de caja y... Bueno, puedes no cogerla Ha dicho, solo puedes comprar un arma Y... No ha dicho nada de bonificaciones de bebidas Eso sí, eh... Ya, pero no podemos llevar la misma bebida Entonces yo no las cogía Ya, pero bueno Yo creo que no ha dicho eso, ¿no? O ha dicho eso No, no, ha dicho No podéis copiaros Entonces... Vale, vale Si nos toca la misma bebida De una bebida Venga Chongo Yo no llevo ninguna ¿Cómo no vas a llevar ninguna? Te lo juro por mi madre Me acaban de trolear Me han robado una bebida, tío ¿Eh? ¿Tú, en serio te la quieres jugar? Eh... No, ya está, ya está Me la he jugado una vez No llevo ninguna bebida Piensa que llevas el chungo de puta madre Hostia, hay cuervos Vale, a ver Hay cuervos Piedra o la rola o tijera Vale Piedra o la rola o tijera ¿Para quién titan? Eh... Yo que sé, póker O sea, sí Máquina de muerte puedo Reloj puedo Vale Se puede todo, ¿no? Realmente Yo que sé Eh, la máquina de muerte Pues podrías venir aquí a matar Es que te están respawnando Ah, eh... Una cosa Una vez tiremos de... O sea, una vez compremos un arma Sí Yo estoy de acuerdo Ha dicho que Hay que usar el arma que compremos hasta el final El sniper que tenemos No lo podemos usar Vale Eso lo entiendes, ¿no? Si te toca un bazooka Que no vas a poder matar ni a coña Eh, bueno No ha dicho que no podamos tirar dos veces de caja Vale O sea, no ha dicho nada de la caja Lo primero Que no podamos tirar Como me encantan los vacíos legales En este mapa no hay armas de pared O sea, que hay que tirar de caja sí o sí Vale Y el reto acaba cuando pasemos el custom Sí, interpreto Vale, guay Me mola Hombre, tú piensas que eso no haya... Bueno, igual si hay arma de pared Pero bueno, pues eso Uy Una pregunta ¿Qué me cuesta esto, tío? Cargar El franco este que llevas en la mano, eh? El SMG Una pregunta Cuéntame A mí me dropea una N Sí ¿No? En el suelo Y yo considero que ese es el arma que quiero ¿Puedo elegirla como arma para jugar todo el custom? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Ya, pero... Es que ha dicho comprar, ¿sabes? Ya, por eso Comprar o tirar de caja, se supone No, no O tirar de caja no lo haría Yo lo haría tirar de caja Pero aquí no hay armas de pared Vale, pues tirar una vez de caja Una Una Te toque lo que te toque Oye, me has matado un zombie mío Vale, apelo al artículo 33 Si es un puto chusco asquerosísimo Sí Hay otra tirada Oye, te encanta matizar todas las cosas He muerto Uy, qué maravilla Tienes que dejarme matar Qué suerte, ¿no? Joder Me ha nacido uno en el puto suelo en la cara Espérate, que lo que me viene a mí flipas, ¿eh? Espérate, no se acaba la partida Puedes, puedes No se acaba, no se acaba Puedes abrir, ¿eh? ¿What? No puedes revirme, ¿eh? No puedes No sé, lo sé, lo sé No, que pasas ronda, cabrón Adiós Bueno, si da igual, si está en gameplay, tú Ya, pero... Oh, la ronda 13 Munición Es un canteo este mapa Bueno, pues tengo ahí para llenar... Cuidado Que se repita la misma historia que antes, tío Hostia, molaría que justo muera yo del todo ahora Pase ronda por si caes Y nada Vamos Vale, ahí va Tienes todos allí, ¿eh? Vale, te espero Vale, pelechao Vale, mata Eh, vamos a pasar... Pacapunch Hostia Eh, pero tienes que comprar un arma Recuerda Bueno, de momento utilizo esta como la del principio Ya, ya, eso sí Hostia, no veas tú cómo revienta esto, colega Hombre, en teoría ¿No crees que deberíamos comprar un arma lo antes posible? Sí, deberíamos Pero, claro Es que yo aún estoy llenando el arma de aquí ¿Dónde está la caja? Yo aún sigo... Vale, máquina de muerte No ha dicho nada No, no, no De ítems no ha dicho nada Vale, cara A ver, la caja Compadre Hermano Amigo De los niños Bueno, de momento estamos cumpliendo Que estamos con el arma del spawn, ¿eh? Se quejará Cuidado Hombre, hay que decir que precisamente en este mapa No empiezas con una pipa tochusca, ¿eh? Mejor Menos mal Hombre, ¿por qué te crees que he elegido este mapa? No lo he elegido yo aleatoriamente, ¿eh? Uy, qué bien como pierna Ahora que nos mil quinientos Ah, vale Vale Ah, no, no, vale Vale, vale No la uso, no la uso No me jodas Me he caído, me he caído Vale, vale Tú, Poker, no la uso Que hemos dicho Vale Pero hay que tener cuidado con eso, ¿eh? La he pillado No la uso, no la uso No he infringido normal No la uso Pues te la quitarás como arma Ni un tiro he pegado Cuando tiras de caja De hecho, cuando tiras de caja La tienes que cambiar por la vesper Hay un problema, Poker Creo que los cuervos eran todas las bebidas Entonces no podemos darle a los cuervos Vale Pues nos olvidamos del easter egg Lo que sí que te pido es que tiras de caja, ¿no? Un momento Que pase ronda, ¿no? Para que estés vivo y... Hostia, pero es la quince, ¿eh? Te quiero vivo, ¿sabes? Imagínate que me quieres Gracias por lo que me quieres Vivo Lo sabía ya Anteriormente Antes de morir Si me lo dices todas las mañanas Y las buenas noches son con un corazón Y un te quiero ¿Qué dices? Pues... Nuestros secretos No me voy a que apures tanto, ¿eh? ¿El qué? Estoy apurando Bueno ¿Tú estás seguro? Sí Vale Pues para adelante Compadre Vamos, camarada Sigue dando vueltas Estoy demasiado tranquilo Bueno, por cierto ¿Sabes cómo he palmado? Te has caído Y te has matado del todo ¿Verdad? Recargar cuando te dan un golpe No puedes sprintar Es como fuck ¿Verdad? No he matado a ninguno Que ya no mueren, ¿eh? Sí que mueren, sí Oye, quiero reaparecer Bebida Y pasa ¿La pillo? ¿Me la juego? Sí, yo no llevo ninguna ¿Quién se suicida si son iguales? Dale, va No me ha dado Vale, a mí tampoco ¿What? Cala, me he pillado doble tiro No habrá una bebida Vale, no puedo Vale Me encanta Pues yo me pido por este Venga Me la he pillado Vale Pues me pillo titán O puta Venga, píllate No, no, píllate Oye Que sí que hay un arma de pared, ¿eh? Sí, pero son francos todos Toma Munición infinita Bueno, a ver ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que sea? ¿Nos lo pasamos con el franco que llevamos? Hombre, pues poder Podríamos Mira a ver Mira a ver si hay arma O sea, palas para el franco Sí, sí, sí Es de este Pues ya está Pero es que a ver Con los francos que hay de pared La verdad Yo prefiero Que la suerte decida, tío Ir a tirar una vez de caja Y ríen risas O sea, ¿quieres convertir en challenge? ¿Por qué no te piras de aquí? Que vamos a palmar ¿Por qué me gusta más esto? ¿La pillas? Sí Vale Esto no ha dicho nada O sea, que Perfecto Eh, la caja debe estar en el otro lado Pues debe Oye Es que no se ve ninguna bebida, tío Espera, en la caja no había armas de tiros, eh Van a ser francos también, me imagino ¿Qué dices? Claro Ese es el francotirador challenge Ahora que lo pienso Joder Vaya custona ese elegido, cabrón ¿La caja dónde coño está? Sí, pero ¿y las...? ¿Calabuz? ¿Eh? ¿Que no hay caja? Que no hay caja ¿No? Hostia, claro La ha debido quitar para que no salgan armas normales La santa madre del verbo divino, tío Del topo de los huevos Oye, llevo titán y no me lo marca, eh No sé por qué me acaban de dar dos golpes Madre mía, cómo me acabo de poner el mano, brother Eh, que a mí no me marca Presti ¿Qué bebida me habrá dado? Yo tampoco lo sé ¿Te imaginas que me ha dado titán? Es un poco putada, tío Está bugueado, tío Es un poco putada, calabuz Imagínate que llevo titán ¿Qué hacemos si no lo sé? Pillo a caputo O sea, tú te has pillado el titán después de mí Si yo llevase titán es que me lo dio la primera bebida Yo se lo aviso Sí Ya, pero también me he pillado yo el titán sin saberlo Es que es una putada, tío Joder No sé, es que es muy random esto Otra máquina Bueno, da igual Vamos a centrarnos en... Venga, venga Me pillo Daikiri Yo estoy usando el arma del principio todo el rato, eh Me he pillado Daikiri ¿Por qué? Yo también Yo un franco solo O sea, yo me quedo con esta ya Vale Yo ya ni compro Me parece correcto Vale Tú llevas press, tío, eres un cabrón Eso sí, el doble tiro no veas tú lo bien que va, eh Ya, ya Me imagino Venga, recargamos Por encima disparas mucho más rápido ¿Tienes stamina? Eh, no Vale, pues me lo pillo Lo selecciono Madre mía, los headshots que estoy metiendo, tú ¿Qué tienes Daikiri? ¿Cuánta peados? ¿No tendrás Daikiri? Sí, sí, me lo he pillado Vale, vale Yo no, yo no ¡Uy, el móvil! ¡Uy! Tengo stamina Vale, estoy haciendo una bola enorme, eh Lo digo por si hay que bajar a llenar Que son las últimas Vale Tú que nos lo pasamos, eh Con la del principio Venga, va Hay que echarle huevos ¡Oh! ¿Qué ha dado? Eh... No lo sé No lo he visto Copón O sea, ha dejado un arma Eh... La puedes pillar pero no usar Vale, lleva a Huishu ¡Hala! ¿Has caído? ¡Hala! Me tengo que dejar matar No te puedes revivir O sea, tienes que quedarte vivo Con el... Este que estás ahora ¿Qué haces? Matarme del todo Había dicho ¿Por qué? Porque había que matarse del todo, ¿no? No me has entendido, Poker No Hombre, si llevas Huishu Te quedas vivo Pero sin revivirte ¡Hostia! Tengo Huishu No, no, pero que has muerto Que te tienes que morir del todo ¿Pero por qué estás vivo? Coño, porque justo has pasado la ronda Tanto suerte que flipas Me cago en mi puta calavera A ver, Cala Te comento así rápidamente Sí Que... Que no lo estamos haciendo bien En el challenge pone claramente Que si mueres Te tienes que dejar morir Vale, pero tu muerte Es el muñeco blanco que ves Y tienes Huishu Y déjate de... De tonterías, eh No, 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 no Aquí hay que aprovechar el... No me revivas, obviamente Aquí hay que aprovechar el vacío O sea, tú eres otro... ¿Pero si has palmao? Sí Tú eres otro Poker Ya está, ya lo has dicho Has palmao ¿Has palmao y qué? Huishu en este challenge No vale para nada No, a ver Que yo no tenía Huishu Que pensé que sí A ver No te voy a mentir El mapa es una cagada Con cariño ¿Por qué? Porque las bebidas están bugueadas No, pero no estaban bugueadas Cuando lo jugamos Ha debido pasar algo raro Sí, yo recuerdo que Nos daba dos chungos Y cosas así ¿No te acuerdas? Sí, pero sí veíamos las bebidas Vale Es que ha pasado Ah, por cierto Me he pillado Presti y viuda No te las puedes pillar Presti y viuda, vale Y me va a pillar doble tío Daquiri y titán, vale Es que yo pensé ¿Lo has oído? Sí A ver, nos van a linchar Por una cosa, dirán Uy, qué suerte Habéis usado el arma del principio Y os la habéis copiado Pero, bah Joder Es que, macho Hay que ser rebuscado, eh Hay que ser rebuscado Este challenge, cuidado, eh Que el challenge no es fácil Nada, pero yo creo que es el mapa La putada, eh, calabuz En cualquier otro mapa de... Piénsalo Ya, pero... ¿Cómo te ha dado por este? Yo quería buscar un mapa En el que las balas No fuesen un problema Y no lo van a hacer No, pero... Bueno Porque tenemos el... El francotirador Que escasear balas poco Vale Que yo no... Yo no tenía... Escasear nada Yo no tenía hoist who Pensé que lo tenía Porque me tiraron Pensé que estás muerto del todo ¿Eh? ¿Todavía no has revivido? No Joder Bueno, a ver Te cuento los vidas Que te puedes pillar, ¿vale? Vale Ninguna Muchas gracias, crack Ninguna Espera, me voy a asegurar la partida Hijo de puta, tío Pero que asco das Ojalá palmes Ojalá palmes Pues si palmo se acaba, tío A ver, llevo Presti Doble tiro Todo Doble tiro, Presti, Titán Y Daikiri Ahí, venga Mira los tiros en la cabeza Además estos son buenos Desde aquí No sé cuántos me estoy volando a la vez Pero... Menudo putos idas ¿Y lo que te ha molado o qué? El truquito Hostia, como mola Que vayan lento, tío Mira Pa Pa Estoy vivo Vale Hola Te has volado a todos de golpe Eh... Te comento que En bebida te puedes pillar La coz El Volture Estamina Bueno, estamina no Pero voy a pillar yo también Tenía que pillármelo yo antes que tú Pa' que te jodan No, ya lo tengo Si da igual Si seguramente acaba de palmando, tío No hay dracón de pared Porque apelaría a pillarme ese arma, eh Ah, por cierto La munición es súper cara, eh ¿Sí? Sí La verdad es que he sido un poco... Es que no quito nada de vida, tío Vale Tú eres un bastardo Es que... ¿Y qué te quería... ¿Qué te habrías pillado, güey? Lo que sé, cosas Presti Hola, buenas tardes Bueno, o haces tú los puntos o estoy bien jodido Pero pírate Que nos van a matar Madre mía, como me estoy poniendo con el Frank Kamen, tú Qué bien, eh ¿Esto qué es? ¿La serie de póker jode a calabuz y ya está o qué? Eh, no Porque ha habido alguno que me has puteado tú Mentiroso ¿Cómo que no? En el de liste de los huevos Quien estuvo palmando todo el rato Lo que pasa es que yo cuando me tengo a putearme... Te jodiste no por mi culpa, sino porque eres un pringao Bueno, pero a que no llore Sí No No, ya sé que no Ah Oye, subo ¿Para qué? Para pillar munición Hola, buenas tardes, zombies ¿Qué tal? Han dado algo Por dos Buah, es rojo, eh Vale Ah, claro, es que no llevas titán Igual te la lío Vale, va unos para arriba tú Sí, me gusta Venga, muerte No te quiero hacer tacón Eso lo puedes... ¿Me la dejas? ¡Adiós! Hasta luego Te puedes comprar todas, Calabuz ¿Has caído abajo? Sí Vale ¿Por qué soy tan desgraciado? Tú, que al final no vamos a hacer los puntos, eh ¿Cuánto es y dónde está el final? La calavera aguantará Por culo Es la puerta de aquí Madre mía Madre mía, ¿cuánto estás poniendo, macho? Hay munición infinita, eh Que también vendría bastante ¿Dónde? Ah Escucha, claro Si morimos una vez Podemos volver a comprar el arma, ¿no? O sea, ahí no hay pega Sí, claro Vale O sea, podrías pillarte arma, sí Has nacido A ver No Presti No me la puedo pillar A ver el reto ese de poker Jode a Calabuz Porque igual pierde todo el sentido en esta, eh Adiós Hasta luego Ojo Hasta luego, Lucas Lucas Pesec ¿Te suena? Vale Vale, tú llevabas doble Oh, yeah Llevas doble tiro y el arma mejorada, ¿no? Eh, sí Sí, sí Y pídate Daikiri, Titán Y Daikiri Me pillo doble tiro No, no Poteame, tío Me apetece Me pillo Titán Hijo de puta Cómo se lo está pasando, eh Hombre Me pillo correr Adiós Epa Las mismas que yo antes, ¿o qué? Sí ¿Y tú qué? ¿Y Daikiri? Pre Vale, o sea, ¿qué me han quedado? Ninguna El chungo Uy Nada, nada Uy Estaba más meditado eso Sí, sí Pre de mi pollas estaba Vale Por Dios, qué ronda más larga, tío Ojalá te caigas por el vacío Y no vuelvas a la vida Se acaba, eh Y lo sabes La partida Hombre A ver si es algo yo vivo, ¿no? ¡Opa! Copón Hostia, si llegas a caer yo me parto la polla ya Pues ha habido susto, eh También te digo que llevando tantos puntos como Llevabas mantralipo mortal Quizá podrías haber pensado en pagar el final, ¿no? En vez de comprarte todas las vidas y quedarte con 3.000 Ah, tú me jodiste, güey De hecho, me voy a pillar quick Pírate lo que quieras Yo voy a hacer los puntos Tengo quick Sin comprar ninguna Quick, que no me sirve para nada Porque no podemos revivir Para que no me la pueda comprar yo Hombre, por supuesto Lo único Pero tampoco me la he dado a comprar porque Oye, ¿pero esto pega o qué? Estoy flipando, eh Y yo, que tienes una pelota de zombies aquí delante, ¿meteles? No los veo Estoy al otro lado Me quedo hasta parado para meterles, tío Es flipante Vale, bueno I send an As always to the world I send an Joder, qué tranquilidad con titán, eh Hostia, cómo revientas, colega Cuidado la espalda, güey ¿Qué bebidas tienes? Las bebidas de ninguna ¿Qué voy a llevar? Cabrón ¿Te has pillado más que yo? ¿Ves? A que no lloro, tío Sí Por dentro Es porque soy un hombre No pasa nada, Calabuz Cuando cumplas Tienes ahora 13 añitos, ¿no? Me pillo ahora a Cherry, ¿vale? Vale 13 añitos Cuando cumplas 18 Esto no te sentará mal Te lo juro Eh, te digo yo Y podrás ver porno A ver, el chungo Si tú tienes chungo y caes Uy, uy Bueno, bueno Es que te lo voy a explicar Por si acaso Si tú tienes chungo y caes Que te lo explico Tu cadáver O sea, tu caído Es el blanco Que queda en el suelo Si llevas huishu, ¿no? Entonces, si tú te quedas vivo Con el huishu Puedes sobrevivir ¿Sabes cómo te digo? Porque ya estás dejando morir A tu yo De bebidas De arma Y de cheto O sea, es Pero que has muerto O sea, te tienes que dejar morir del todo Se supone Es que vaya gracia Claro, pero dejarte morir del todo Es dejar morir al blanco ¿Sabes cómo te digo? Dejar pasar el tiempo Madre mía, tío Este hombre Porque tú Si te dejas morir en el huishu Sigues como si hubieses renacido Pero es que entonces En muchos retos Sin armas Sin bebidas En muchos retos de cuando mueras No sé qué Entonces si llevas huishu Es una doble oportunidad No, porque No, porque no has muerto del todo Según tu lógica Ya, pero es un instant hacer, póker O sea, simple Si tú Tú en el huishu Estás con la pipa del principio Pierdes las bebidas Pierdes las armas Uy, qué dolor de cabeza Me está entrando de repente ¿Qué más te da? Vale, yo quiero este arma Para todo el rato Yo te voy a decir ¿Qué arma tienes? La Locus Pero esto es un chusco Me ha costado Pues la has comprado, eh Tienes que usarla Sí, sí Hasta que palme Que probablemente pues vuelva a palmar Como está ocurriendo continuamente Son 25.000 al final Vale, ¿cuántos llevas? Tú que te los tienes que hacer tú, eh Que yo creo que esto no hago un chusco Pues o me haces bola O estamos podidos Es que la bola no es que te la hagas Es que no puedo matarlos Vale, voy Como no me has dejado ninguna bebida Hijo de puta Tengo 38 balas Y lo dijo de puta En plan cariñoso, eh Cabrón Pai caso Lo del cabrón ya me ha salido del pecho, ves Mira como desaparecen con el puto Toma Adiós O sea, que empiezo a hacer hitmarkers, eh Con doble tiro y mejorada Imagínate yo Brows Vale, voy a intentar que estén en fila Susto Ah, pensé que te estabas riendo Cuervo Con el ruido ese Suido de pelotas Ese ruido era de sufrimiento Güey 25 balas Vale Y... pero que puedes comprar, cabrón Ah, coño, es verdad El problema desapareció misteriosamente Porque no le meten Sí, pero me cuestan una barbaridad 2500, lo mismo que sin mejorar, eh Si mejorar era 2500, ¿no? Sí Y mejoradas eran... 4500 Yeah, bro Tú que no me renta Que no hago los puntos para... Para pasarme el mapa Toma piñostio que acabo de meter O sea, o dan muni o... Ojo ¿Han dado muni en todo el mapa? No De hecho no hay muni, creo ¡Hala, macho! Reto tocahuevos Que has puesto Y has elegido el mapa Más tocahuevos del universo, eh Chaval, estaba todo meditado Sí, sí, ya me estoy dando cuenta ya ¿Qué tal? ¿Cuánto en las bebidas? ¿Cuánto corres? ¿Cuánto matas? ¿Cuánto aguantas? Bien, ¿no? Sí Joder, puta Joder, puta cariñoso Como siempre, cabrón Puto, soy normal Pero ¿cómo lo hacemos, tío? Lo de los puntos Hombre, pues a ver Si yo dejo de... De hacer el gilipollas Me los puedo hacer, la verdad Pues deja de hacer el gilipollas Pues venga Voy a intentar hacer bola Para matar más tuti Yo lo bueno es que tengo un respawn decente Es que no creo que sea bueno Pero como estoy haciendo puntos continuamente Tiempo, tiempo, tiempo Viene bien, ¿eh? Tiempo lento y zombies por todas partes Que yo no los mato ni de una, tío ¿Qué es eso? Dime que es un pack-a-punch No, un hueco de bebida Calabuz Que tienes un hueco de bebida aquí para pillar, tú Nada, no lo quiero Ahora que te vas a comprar la séptima ya O la octava ¡Eh, munición! ¿Qué dices? Te lo unputo, juro por mi vida más reciente Aguántala un poco Sí, bueno Yo que justo tengo que comprar ahora El karma te acaba de reventar la vida Calavera, tío Calavera Vamos a pillar la munición Recargamos el padre de los padres Me cago en Dios Como vienen, tú Hostia, me ha salido del pecho Se me cago en todo lo que se menea, ¿eh? Has dicho diez 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 Sí Cuando me sale del tirón Ni lo digo bien Imagínate si estaba acojonado He visto una rampa rodeada de zombies viniendo En plan locos de la puta cabeza Pua, yo acuchillando a todos Tú, yo sí que estoy enfermo Venga Venga Ronda 25 Ay, que me está doliendo el pechito, ¿eh? ¡Hola! A ver, vamos a dar una vueltecita por aquí, chicos A ver qué podemos encontrar Hostia, un doble tiro, tú Uy, qué bien Tú, ¿no crees que es mejor que hagas los puntos? Cógete solo doble Titan y Presti o algo así Que te juro que no quiero las otras Es que si no... Y Daikiri No, Presti, ¿no? Presti para aquí Presti son tres mil y es para recargar Ahí gano cero coma de tiempo Joder, qué cagada, chaval ¿Qué te ha pasado, Garabuz? ¿Que te he visto caer cuál topo? ¿Cae en su madriguera? No, de momento tú has... ¡Hostia! De momento tú has caído cuatro, ¿eh? Mister Potato ¡Uno! Uy Toma Bueno Bueno Toma 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 ¿Cree ese obús? Toma Hostia, ahora sí que se nota el de Volta, ¿eh? Compadre Toma hermosura Toma hermosura Tú, yo creo que no nos lo vamos a pasar, ¿eh? Toma hermosura Es lo que te digo Infinitas ¿Qué haces, qué haces? ¿Loca? ¿Crees que no la voy a pillar o qué? Este tío es tonto No venían por la izquierda, te han respawneado A ver, te voy a decir, vale El reto es la polla, pero El mapa es el mayor toca-woss Porque primero no sabemos si multiplicamos bebidas Segundo, no hay armas de caja Tercero, las armas de la pared solamente son francos ¿Me puedes poner un reto más jodido? No No Vale, lo voy a tener en cuenta para el siguiente El siguiente va a ser para joder La picha, tío ¡Gente! Hasta aquí el chale El segundo seguido que no cumplimos, ¿eh? O sea, el anterior, ¿cuál fue? El de Wipeout ¿No? Hostia, es verdad, es verdad, es verdad Ese volverá algún día Matizado, pero volverá Si llegamos a jugar A ver, esto hay que decirlo Si todos los mapas los jugamos en plan guarros Yo creo que podríamos hacerlos Porque este me pongo a hacer pelota como un guarrizal Este si hubiésemos querido No pillábamos bebidas o algo de eso Hacemos con la guarra y 25.000 teníamos Coño, si yo me estaba haciendo más puntos sin bebidas que con Por eso O titán solo, uno de los dos y ale Pero es para lo que nos va Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós